Los compositores colombianos han tenido un homenaje bien merecido por parte del señor Alfonso Lizarazo en su popular programa Sábados Felices, donde fueron invitados compositores de talla nacional e internacional quienes son patrimonio artístico de Colombia. Allí, desde luego, desfila entre los grandes el maestro Mario González. Chévere todos, muñequeburro toda la gente aquí, bacano, psycho, bien. Si nosotros cumplimos 25 años y se habló mucho y se hablará del programa Sábados Felices, porque una empresa en Colombia que pasa de 20 años, en cualquier parte del mundo ya es una empresa importante y cualquier programa y cualquier institución, pues son empresas importantes. De Saico, que cumple 50 años, se hablará muchísimo más, porque es el archivo histórico de nuestra música, el archivo histórico de nuestros compositores, de todo el productor colombiano también. Yo voy a acercarme aquí a donde está don Jairo Ruge, que es el gerente de Saico. Le voy a hacer una pregunta bastante seria, de verdad. ¿Ya ponemos las regalías? No, mentira. Cuéntenos sobre las actividades que va a tener Saico, como digo, de los 50 años. Muchísimas gracias, Alfonso. Sí, efectivamente, las regalías del segundo maestro de la gente ya se cancelaron. Y Saico, pues, ha logrado un propósito de hace muchos años, que es darle seguridad social a todos los compositores. Tenemos más de mil compositores afiliados al Instituto de Seguro Social y todo su grupo familiar. Estamos haciendo presencia internacional para recuperación de derechos que se encuentran distribuidos en todo el mundo. Y adicionalmente a eso, también estamos trabajando una reforma de ley para que se denuncie el compositor cuando se va a transmitir una canción por radio y por televisión, entre otras cosas. Yo, a ver, lo voy a pedir... Aquí está, al lado mío, el carranguero. El carranguero número uno de Colombia. Buen día. Señor Pelosa, por favor, ¿por qué no, en copla, si es experto, haga el saludo a los 60 años de los compositores colombianos con motivo de esta aniversaria? De los 50. Yo no soy repentista, pero sí venía preparado. Con una copla en inglés y en español, ¿la quiere oír? Pero claro. Primero en inglés. No, mejor en los dos. No, dice, desde que te vi en el morro, te recordaré mi amor. Pues sé que me voy tomorrow, tomorrow para en Nueva York. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!